Mira, yo siempre bromeaba que cuando yo me muera, que tiren las cenizas al mar. Creo que ese es el sueño de todos, ¿no? Y bueno, llegué a este sitio donde sí tiran tus cenizas acá, en este río. ¡Wow! Este es el mar Báltico. Y bueno, la gente que quiere que le boten sus cenizas, vienen para acá, contratan a esta empresa y botan las cenizas al mar. ¿Qué te parece? Un poco triste, ¿no? Suena feo. ¡Qué horrible! Pero es la ley de la vida. Así que acá están, por si acaso, los teléfonos, el contacto, con campanita y todo. Así que acá vienen los amigos, la familia, hacen una ceremonia y al agua. Y se acabó. Bueno, espero... Bueno, no voy a estar en ese momento, pero qué triste. Pero así es la vida. Así que ya te hice un videíto más de algo también raro. Siempre te digo que mis videíto son cortos. Y me parece muy interesante. Así que termino con esto. Ahí están los teléfonos y los datos. Por si algún día quieres que te tiren las cenizas acá. Vamos, fíjense. ¡Vamos, fíjense! ¡Vamos, fíjense!